¿Cuáles son las dificultades de esa cepa? ¿Cuáles, perdón? Las dificultades de trabajar con esa cepa. ¿Cuánta batería tiene tu teléfono? Ya la tenga bastante porque las dificultades de trabajar el Pinot Noir son muchísimas. Pero mira, lo principal cuando uno hace una cepa con el Pinot Noir es tener un perroal que te acompañe. Y en ese sentido, la combinación en Chile de bajas temperaturas, en los terroirs cercanos al mar, de no lluvia durante la primavera verano y de alta luminosidad, ya te facilita mucho la producción y la elaboración del Pinot Noir porque son condiciones ideales. Cuesta mucho encontrar otro país en el mundo que tenga esa combinación de baja temperatura, no lluvia y buena luminosidad. Eso ya te hace una gran diferencia. ¿Y si yo tengo una buena uva, yo hago un buen Pinot Noir? Si yo tengo una buena uva de Sauvignon Blanc, hago un muy buen Sauvignon Blanc. De Cabernet Sauvignon, hago un muy buen Cabernet Sauvignon. Pero si yo tengo una buena uva de Pinot Noir, no está garantizado que yo pueda hacer un muy buen Pinot Noir. Hay que conocer las técnicas, hay que conocer los secretos, y hay que saber cómo trabajar y respetar la uva. Yo probé muchos Pinot Noir que ha hecho usted en otra bodega, pero ahora en Montgras, me presentó un vino, ese tres, que tiene una característica muy europea. Mira, se juntan tres factores. Lo primero, es que en la otra bodega yo comencé a hacer Pinot Noir a los 26 años, y ahora ya tengo 52. Entonces creo haber ganado bastante experiencia sabiendo qué hacer bien y qué hacer mal. Eso es un handicap que ayuda mucho. Lo segundo, creo que Leida, que es el origen de este Pinot Noir, es una zona extraordinaria para producir esta variedad. Esas bajas temperaturas, esa cercanía al mar, esa salinidad que te aporta el mar chileno, y la falta de lluvias te hacen que el Pinot Noir sea realmente impresionante, la uva sea realmente impresionante. Entonces, se suma la experiencia, se suma un muy buen origen, y además creo que hemos aprendido a trabajar muy bien la madera, y entender que el Pinot Noir tiene que expresarse en su cepa, no en su guarda. Y eso creo que ha sido un cambio muy radical de lo que estamos presentando hoy día, como la engrasa en el Pinot Noir. Muchísimas gracias.